Delegados del Ministerio de Salud y el Programa Mundial de Alimentos realizaron en la ciudad el curso de Consejería en Lactancia Materna y Prácticas Adecuadas de Alimentación Infantil que busca capacitar a profesionales del área de la salud para que orienten y brinden apoyo a las madres sobre cómo lograr una lactancia materna óptima y una alimentación adecuada del lactante. El Ministerio de Protección Social y el Programa Mundial de Alimentos desean realizar cursos de Consejería en Lactancia Materna para dar un adecuado apoyo y brindar un adecuado acompañamiento y orientación a las madres en el proceso del amamantamiento y en el proceso de adicionarle nuevos alimentos dentro de la alimentación complementaria y a las madres y el apoyo fundamental a sus familias y a los cuidadores de los niños y niñas favoreciendo todo el proceso de la lactancia y la buena nutrición desde el momento del nacimiento. La Consejería en Lactancia Materna se consolida a nivel nacional como un programa importante que busca apoyar a la madre para que desde el primer momento del nacimiento y durante los seis primeros meses realice esta práctica de manera óptima y posterior a esta etapa y hasta los dos años de edad mantenga una alimentación complementaria. Es muy importante capacitar a todo el personal de salud de las diferentes instituciones de pasto y esto también se va a hacer a nivel nacional para que estemos en capacidad de apoyar a las madres desde el momento del nacimiento del bebé. Durante la primera media hora para nosotros colocar al bebé a succionar el seno de la mamá es básico porque de ahí en adelante va a ser más fácil para la mamá. Si tenemos un niño sano, un niño inteligente, un niño con un buen desarrollo motor, vamos a tener niños, adolescentes y adultos sanos. A la jornada se vincularon instituciones del sector salud del municipio de Pasto que brindan atención directa a la población materno infantil, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, secretarías de salud y comunidad en general que brinda acompañamiento a las madres y a los cuidadores de los niños y niñas.